Llegó la temporada de gripe en CentroMás. Esté preparado. La vacunación oportuna protege mejor. Esté listo. Las vacunas contra la influenza reducen la posibilidad de enfermedad, hospitalización y muerte para usted o su familia. ¡Vacunate! Es importante vacunarse. Estén preparados. Cualquier persona de seis meses o más, y especialmente aquellos que padecen de otras condiciones de salud o son mayores de 65 años de edad, deben vacunarse. Recuerda, es bien importante cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Desinfecte las superficies de alto contacto y limite el contacto con otras personas cuando se sienta enfermo. Tiene fiebre, tos, nariz mocosa o congestionada. El tratamiento temprano salva vidas y previene la propagación. Prepárate. Esté listo. Protégete a ti, a tu familia y a tu comunidad contra la gripe. Para una clínica de vacunación contra la influenza cerca de usted, visite www.vaccines.gov.flu.